Karol Sevilla es la estrella principal en el circo de la chola chabuca en Lima, Perú. La recordada luna de Disney Channel no pudo evitar complacer a sus fans con un tema de la serie. Aunque Karol mencionó que ya no volvería a cantar temas de Soy Luna, la cantante hizo muy feliz a sus fanáticos. La actriz y cantante mexicana viene recibiendo los aplausos del público tras el increíble show que realiza en el circo. Por otro lado Karol decidió abrir su corazón al mencionar que es difícil cantar las canciones de Soy Luna por lo que significó para ella. Sin embargo, todo lo hizo por sus fanáticos. Y al salir al escenario cuando salgo con la canción de La vida es un sueño que para mí es una canción que me cuesta mucho trabajo. Más allá de vocalmente que es complicada, me cuesta trabajo porque me recuerda mucho a Soy Luna y me recuerda a un proyecto que fue muy bonito. Y que tuvo sus cosas y sus buenas y malas también, pero que es un momento mágico y que la gente cante conmigo y que la gente quede en shock. Y es, 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 o sea, estoy viendo como una etapa bien bonita de disfrutar y de, de, de... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Pro por YouTube.